¿Cómo integrar ramas utilizando Visual Studio Code? Veamos ahora cómo integrar ramas utilizando Visual Studio Code. Integrar ramas es muy sencillo porque tiene un comando en el Command Palette que traigo aquí que es hitmerge, pero antes de eso voy a clonar el proyecto, voy a hacer este comando hitclone, recuerdo que se buscan poniendo aquí hit, nos salen todos los comandos hit, como lo tenía aquí este sigue estando ahí, lo tengo y ahora aquí pongo el enlace al proyecto que voy a clonar, voy a clonar el proyecto call que ya hemos visto en otros ejemplos, me saca aquí el buscador para identificar el directorio donde quiero que se haga la clonación, utilizo ejemplos hit que es este directorio que lo tengo vacío ahora, aquí es donde se va a copiar el proyecto, en el directorio call, una vez copiado le digo que me lo abra aquí en mi espacio de trabajo y aquí tengo el proyecto con estos tres ficheros. Este proyecto es muy sencillito pero bueno pues tiene aquí esta historia compleja de ramas e integraciones y rebases que se hace a lo largo de todo este curso. Voy a simular exactamente la integración que se hizo en este commit de aquí, que es la integración del botón del cuadrado con el botón del 1x, para ello lo que voy a hacer es integrar este commit sobre este otro de aquí. Para integrar siempre hay que trabajar sobre una rama y lo mejor siempre es crearse una rama específica, por eso lo que voy a hacer es posicionarme, hacer un check out aquí que se hace básicamente yendo a origin inverse, con lo cual pues ya tenemos esta rama, la rama inverse origin copiada en nuestro repositorio local y una vez hecho esto lo que voy a hacer es crear aquí una rama con el comando new branch, que esta lo que hace es crearlo justo en el commit donde estamos, si no pues con esto se podría crear en cualquier otro commit sin hacer el check out, pero así es más fácil, doy aquí y creo una nueva rama que la voy a llamar mymerge, para indicar que es una rama nueva que va a aparecer aquí. En el momento que dé a retorno aquí se nos reestructura y me aparece aquí la rama mymerge además de la rama inverse origin. Como se ve, toda esta gestión de ramas es enormemente clara y sencilla de hacer con Visual Studio Code utilizando el plugin este de HitGraph y después lo que voy a hacer es integrar en la rama mymerge, ahora estoy en la rama mymerge en este momento, estoy aquí, lo que voy a hacer es integrar la rama origin square que es la que está exactamente en este commit de aquí, por lo tanto lo que voy a hacer es integrar ese commit en la nueva rama. ¿Cómo hago esto? Pues vuelvo al command palette, busco merge aquí, HitMergeBranch, le doy y dice Select a branch. ¿Qué branch tengo que mezclar? Pues tengo que mezclar origin square que es esta rama que está aquí, que es el que integraría este commit con el botón del cuadrado, le doy a integrar, hace la integración y me dice There are merge conflicts, resolve them before committing y aquí digamos esto va a ser el donde voy a poner el nuevo commit, este va a ser el mensaje del nuevo commit, le voy a llamar mymerge, igual que la rama. Entonces lo que voy a hacer es ir ahora al área de trabajo, automáticamente además como hay conflictos me ha entrado en el control del área de cambios de Hit, que es lo que yo veo aquí y me dice que existen estos Merge Changes, básicamente lo que existe es un conflicto en calculator, como se ve en este tema, donde se nos muestra aquí muy claramente cuál es el conflicto, que es el que ya hemos visto y en el tema se resuelve utilizando los mecanismos tradicionales de Hit en el terminal de comandos. Aquí yo lo voy a resolver esto simplemente dejando las dos funciones bien integradas, vamos a quitar esto de aquí también, resuelvas el conflicto, lo que genera es un código que esté bien integrado y aquí lo que tengo que poner es las dos funciones correctamente hechas y además integrar los dos botones, que es donde ha habido el conflicto, donde Hit no sabía cómo resolver esa integración de código, porque era algo que no se puede deducir simplemente de los contextos sintácticos, que es lo que hace. Con esto ya lo tengo, lo guardo y en ese momento pues aquí ya he guardado el fichero donde he quitado los conflictos, he dejado el código bueno, siempre antes de hacer la integración y de generar el commit de integración conviene ir, y que es lo que voy a hacer aquí, y probar si la calculadora funciona bien. Si uno está trabajando con test, pues esto se haría con test o con otros mecanismos y si no pues simplemente va y la prueba. Pongo aquí un 2 a ver si al hacer 1 partido por x me da 0,5 y al hacer x cuadrado aquí me tendrá que dar 0,25. Vemos que la calculadora funciona bien, que no he metido ningún error sintáctico ni semántico, y por lo tanto pues puedo continuar con la integración y con la generación del commit de integración. Para ello lo que puedo hacer es añadir con este más estos cambios que hay aquí, porque en My Merge Changes tengo aquí los cambios que se están produciendo, vamos tengo aquí este cambio que tengo que meterlo, lo puedo meter aquí en la staging area, en el área de cambios, o podría simplemente ir al commit, ya he metido aquí el mensaje que va a tener este commit que es My Merge JQ, mis iniciales por ejemplo, para que se diferencie del otro y dar aquí a realizar el commit. Si voy a realizar el commit me preguntaría si quiero integrar todos los merges o no, y todos los cambios o no, lo voy a integrar aquí, digamos, básicamente, este ya pasa al estado State Changes, este ya está, digamos, apuntado para ir en el próximo commit, y pues se doy aquí automáticamente, como ya tengo el mensaje, se me va a generar el nuevo commit. ¿Cómo puedo ver qué ha ocurrido el nuevo commit? El área de cambio si ya lo tengo completamente libre, pues voy aquí y vemos que se me ha reconfigurado el grafo de commits. Yo estoy ahora en My Merge, que ha avanzado, My Merge tenemos aquí, tenemos un nuevo commit que se llama My Merge JQ, que se acaba de crear, y bueno, pues aquí tenemos el master y aquí tenemos los demás que están igual, pero mi rama esta ha avanzado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!